Escuchen esto porque Colegios de Puertas Abiertas es la nueva estrategia en el Colegio Ofelia Uribe de Acosta, en la localidad de Usme. Una estrategia que busca que los padres se integren a todos los proyectos de los estudiantes. ¿En qué consiste, Juan David? Mi Casa, Mi Colegio, Territorios de Paz. Es una estrategia que hace parte de Colegios Abiertos a la Comunidad, que lo que busca es que no solamente sean los estudiantes, que los están viendo ustedes en este momento, sino también los padres de familia, que se incluyan en los diferentes programas. Profe, bienvenida a la City Noticias del Mediodía. ¿De qué se trata toda la estrategia? Bueno, la estrategia de Colegios Abiertos se trata de que nosotros, como instituciones educativas, nos juntemos con toda la comunidad, ¿sí? Que se integren padres, estudiantes y, pues, los egresados. En este caso, yo soy egresada y nosotros hacemos parte del proceso de formación con la Corporación de Expresiones Artísticas Arcoíris en el proyecto Paz y Larte, hilando paz a través del arte, con mejoramiento de convivencia, con resolución de conflictos y otros temas. Melanie es una de las estudiantes que también... Melanie, vengan, la interrumpo un poquitico. ¿Qué han aprendido exactamente? Lleva cinco años, les cuento, aprendiendo danza árabe. ¿Qué han aprendido? ¿Qué más aprenden? Aprendemos cómo manejar nuestras emociones y dejar todo en el escenario para poder, digamos, hablar con nuestros compañeros y seguir con nuestra arte. Imagínense seguir con el arte, aprender sobre temas, digamos, de cómo solucionar algún conflicto y más. Eso lo hacen también a través de lo que están haciendo. Queremos contarles que no solamente es esta estrategia por parte de Incitar para la Paz, sino también una de Mascotas, Cuidado de Mascotas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es este colegio que realiza todo este objetivo principal? Pues aquí les contamos. Aprender de la tenencia de animales y su cuidado si es posible en los colegios públicos de Bogotá. El proyecto Vellitas a Rescate hace parte de la Incitar para la Paz y buscamos formar conciencia sobre la tenencia responsable de animales de compañía con los niños de nuestra institución. Esta generación está causando un impacto nuevo porque pues ellas nos están enseñando más cómo cuidar a las mascotas y así, a tenerles mucho más cariño y no a maltratarlas. Y pues el cuidado de ellos es muy simple, o sea, es como solo tenerles cariño porque pues es como un ser humano también. Manchas, Ofelia y Peluche son los animales de compañía que funcionan y que sirven, que se prestan como modelos también para enseñarle a los niños de este colegio. Tienen como tarritos donde hay de comer y los perritos van y comen. Y entonces me parece muy chévere para que cuidaran los perritos porque hay personas que nomás lo maltratan. Nos apoyamos del Instituto de Bienestar y Protección Animal para recibir capacitaciones a los niños de servicio social y de esta manera ellos puedan replicar esta información con los niños más pequeños de la institución. A través de esta estrategia de Incitar para la Paz se busca reducir los índices de maltrato animal. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.